Hola a todos mi nombre es Santiago Salazar de Azahar Juegos, en este vídeo vamos a jugar una nueva versión de Zanadou, un juego muy conocido por todos el cual diseñado por Javier Velázquez y ahora se encuentra en su versión Pocket. Zanadou Pocket es una reimaginación del juego original, en este algunas mecánicas se reinventaron para que fuera un juego más competitivo y estratégico, ahora este es de 2 a 3 jugadores, resultando que se vea mucho más rápido y algo más frenético, entonces sin más introducción Zanadou Pocket. Para iniciar el juego lo primero que hacemos es tomar las cartas verdes y ponerlas boca abajo sobre la mesa, luego hacemos lo mismo con las amarillas, colocándolas a la izquierda de las cartas verdes, finalmente tomamos las cartas cafés y azules, las barajamos y las colocamos al costado de estas. A continuación tomamos 3 cartas del mazo y las ubicamos en el centro de la mesa. Luego de esto, suponiendo que somos 3 jugadores, se le reparten 3 cartas a cada uno. Durante la primera ronda del juego vamos a enseñar solo 2 reglas, como construir y como pasar. Primero, para construir el jugador toma las 3 cartas de su mano, recuerden que por un lado son construcciones, por el otro lado son trabajadores para asignar los recursos. Los recursos necesarios para construir cada edificio están marcados en la esquina superior de cada carta, en este caso el puente requiere piedra y madera, recursos que pueden ser adquiridos en esta zona de la carta, de recursos. Hay que recordar que solo hay 3 cartas disponibles en la mesa. Ahora vamos a construir el puente, hay que recordar que necesitamos piedra y madera para lograr reconstruir esta carta. En este momento vamos a usar las 2 cartas restantes como trabajadores para conseguir los recursos. Aquí ubicamos nuestro trabajador en la parte inferior de esta carta para obtener la madera. Luego esta carta usamos también como trabajador para obtener en esta otra piedra y así poder lograr nuestra construcción. Cabe aclarar que los recursos están disponibles de la parte inferior a la parte superior, para poder adquirir recursos de mayor valor se deben agregar más trabajadores de esta forma. En este caso vamos a adquirir oro. Luego para concluir el turno del primer trabajador, este debe tomar una carta y llevarla a su mano. Luego el segundo jugador revisa sus cartas y este decide construir la sastrería. La cual requiere seda y madera para lograr el objetivo. En este caso se necesita que las 2 cartas sobrantes se vuelvan trabajadores. En este caso necesitamos seda. Como el primer espacio ya está ocupado, el recurso de bajo este no puede ser utilizado. Luego ubicamos el trabajador sobre esta para obtener la seda. Habiendo obtenido la seda, luego tenemos que buscar la madera que está disponible en esta carta. Ubicamos nuestro trabajador y lo ubicamos en la última posición para obtener la madera. Luego esta, la carta de la sastrería ya está construida. Para terminar el turno del segundo jugador, este toma una carta del mazo y lo lleva a su mano. A continuación, el tercer jugador observa sus cartas y se da cuenta que para todas necesita agua, el cual es un recurso que no está disponible en este momento sobre la mesa. Por lo tanto, este debe obligatoriamente pasar. Y para esto se obtiene una carta del mazo y se termina el turno. Para esta segunda ronda, se les explicará dos nuevas reglas. Cómo enviar una carta y cómo construir cartas utilizando recursos de las cartas de edificios de los otros oponentes. Al iniciar su turno y se reiniciar su turno, un jugador puede decidir si quiere vender cartas. El jugador podrá escoger entre todas las cartas que estén en su área de juego, o entre las cartas que estén en el centro de la mesa. El valor de venta es el número que se encuentra más abajo destapado en la tabla de puntos de cada una de las cartas. Para esta ocasión, esta tiene un valor de 0. Para esta tiene un valor de 1. Y esta, como tiene la mayor cantidad de trabajadores, su valor de venta es 3. El jugador número 1 decide vender esta construcción por 3 puntos. A este se le paga con una moneda de 3 tombows. Los tombows son las monedas de este juego, que están en tres denominaciones. 5, 3 y 1. Para poder terminar la venta, se deben recoger los trabajadores y la carta y llevarlas al mazo de descarga. Así, el jugador número 1 puede obtener sus 3 puntos. Por último, el jugador número 1 deberá coger hasta 3 cartas del mazo. En esta ocasión, el jugador número 1 ya tiene una carta, entonces sólo tomará 2. Adicionalmente, como esta carta fue vendida, se debe reponer esta del mazo principal. Luego de haber acabado su turno, el siguiente jugador no desea vender, éste desea construir. Mirando sus cartas, encuentra que puede construir el museo del té, el cual requiere agua y seda. Mirando las cartas disponibles en el juego y en las de los demás jugadores, encuentra que en esta carta del oponente puede encontrar agua y en una carta de él mismo puede encontrar seda. Para obtener los recursos, gira sus cartas y poner los trabajadores en los lugares respectivos. Obteniendo agua y seda, ya tiene construido su museo del té. Como este jugador construyó, no puede vender. Hay que recordar que sólo se puede vender al principio del turno. Entonces, el jugador simplemente toma una carta para su mano y termina su turno. En esta tercera ronda del juego, se les explicará un par de reglas adicionales. Cómo funcionan los favores del CAN y cómo utilizar los recursos pasivos. Anteriormente se les había explicado cómo funcionaban estos recursos. Ahora, los favores del CAN que están a la izquierda de la carta pueden ser solamente utilizados mientras haya un trabajador en el mismo renglón de la carta. Estos recursos pueden ser únicamente utilizados por el dueño de la carta o si es una carta que está sobre la mesa, por todos los jugadores. En la parte superior derecha de la carta se encuentran los recursos pasivos. Estos están activos siempre y cuando la carta esté construida. Adicionalmente, pueden ser utilizados por el jugador mientras la carta sea de él o si es un recurso público por cualquiera de los jugadores. En este momento, se vuelve muy importante recordarles a los jugadores que sólo pueden tener hasta tres cartas construidas y sólo tres. Una vez alcanzado este límite, se deberá vender una de las cartas en la zona de juego de ese jugador o no podrá construir más. En esta cuarta ronda explicaremos las últimas reglas del juego. Recordemos que al principio se dijo que tocaba poner cartas amarillas y verdes sobre la mesa. Para continuar, se debe destapar una carta amarilla y una verde. Estas normalmente deberían estar destapadas desde el principio del juego, pero aquí las dejamos tapadas por ser la primera vez que se juegan. Las cartas amarillas y verdes no pueden ser perdidas. No se pueden obtener recursos de estas, hasta que sean construidas en el área del juego de algún jugador usándose estas de manera normal. Una vez usada una carta amarilla o verde, se debe destapar la carta siguiente de la línea. Hay que aclarar que se puede enseñar a un trabajador en una de las cartas para que en la siguiente ronda pueda venderse esta carta por un mayor valor. En este caso, esta carta pasó de 1 a 3 y no se recogerá ningún recurso, pero sí se recogerá una carta por haber ubicado trabajador. Hay una última regla, que es la venta forzada. Esto será cuando una carta le han cubierto todos los escalones que se le pueden poner los trabajadores. Al ubicar esta cuarta carta, obligatoriamente se debe vender esta carta por el menor valor, que en este caso es 2. Es importante hacer hincapié, que si se realiza una venta forzada, no se darán las 3 cartas al final del turno, pero sí los puntos de esta. Una vez el mazo principal se quede sin cartas, se deberá barajar las cartas que estuviesen en la pista de descarte. Este quedará como un nuevo mazo. Al tener que repetir este proceso 3 veces y se acabe por tercera vez el mazo, se terminará automáticamente el juego, dando paso a la fase de conteo de puntos. Una vez acabe el juego, todos los jugadores tendrán que vender sus cartas que se encuentran en el área de juego, recolectando así la mayor cantidad de tombows posibles. Se hace un conteo de la totalidad de puntos por jugador, y aquel que tenga la mayor cantidad de tombows, gana el juego. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que esta versión de Sanadu les parezca muy interesante. Cualquier comentario o feedback, escríbanos. Esperemos realizar estos videos más seguido. Gracias por vernos, nos vemos en otra oportunidad.